¡Suscríbete al canal! ¡Y conquistar todo el Perú! Y aquí llega la voz que canta con sentimiento ¡Sí, mi linda! ¡Ya llegamos para bailar! ¡Ya llegamos para gozar! ¡Ya llegamos para bailar! ¡Para bailar para gozar! ¡Los poderosos rivales! ¡Tu papá, tu papá! ¡Maldito licor! ¡Qué odio! ¡Te quiero tanto! ¿Por qué me haces recordar a mi primer amor? Él me engañó cuanto más yo lo quería Y se burló de mi pobre corazón Y se burló de mi noble corazón ¡Maldito licor! ¡Qué odio! ¡Te quiero tanto! Porque me haces recordar a mi primer amor Él me engañó cuanto más yo lo quería Y se burló de mi pobre corazón Y se burló de mi noble corazón Si me ves tomando en las cantinas No me critiques, por favor Solo quiero olvidar A ese amor Tú me engañó Tú me engañó ¡Salud! ¡Amigo con la sierra! ¡Dulce, melita! ¡No acabes tu vida! ¡Por alguien que no te quiere! ¡Que no te valora! ¡Salud, salud! ¡Joy hace mesa! ¡Salud, salud! ¡Salud por ella! ¡Salud, salud! ¡Por la maldita! ¡Maldito licor! ¡Por la maldita botella! ¡Ja, ja, 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 ja! Maldito licor, te odio, te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Él me engañó Cuanto más yo lo quería Y se burló de mi pobre corazón Y se burló de mi doble corazón En un vaso de cerveza mataré hasta mis cuentas Así como tú mataste a mi pobre corazón En un vaso de cerveza mataré hasta mis cuentas Así como tú mataste a mi pobre corazón Me costanito, me costanito, me costanito, me costanito Agachadito, agachadito Es la cabida internacional Zapateadito, 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 zapateadito Así tocan Los poderosos rivales Wilfredo Quisey Gaspar Wiggins de Huamanca Oscar Taipa Milder Palomino Juvenal Muñoz Este Pechito J. Sierra Tus papis, tus papis Siempre tus papis Susan Cinturita, cinturita, catedrita, 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 cinturita, cinturita ¡Vamos!